Tras conocerse en días pasados las múltiples necesidades que padece Amparo del Socorro Jaramillo Jaramillo, un adulto mayor de 57 años del barrio Buenavista en la Comuna 4 de Barranca Bermeca, un grupo de líderes del sector y comunidad decidieron unirse y emprender desde hoy una donatón para reconstruirle en este espacio un techo digno para que esta mujer pueda lidiar en mejores condiciones con sus quebrantos de salud. A raíz de todo lo que se ha venido presentando con doña Amparo, que está pasando una difícil situación con su vivienda, con su enfermedad, es un sueño para ella en estos momentos tener una vivienda digna, tener una vivienda como moverse y poder hacer sus necesidades. Hoy queremos hacerle un llamado muy especial a toda Barranca Bermeca, a todos los empresarios, a toda persona que tenga buen corazón, a toda persona que nos quiera apoyar en esta humilde causa, colaborándonos con una donación. Amparo está rodeada de aguas negras en su humilde vivienda, hasta donde vecinos del sector llegan para hacerle curaciones en llagas que tiene en una de sus piernas, solidarizándose así con la mujer que tanto lo necesita. Pues nosotros sabemos que estamos pasando por unos momentos muy complicados, pero este es el caso de doña Amparo, pues nos ha tocado el corazón y estamos haciendo un llamado a la comunidad de Barranca Bermeca, en especial a la Comuna 4 y a todas las personas que nos quieran aportar a esta noble causa. Créanme que doña Amparo nos necesita y nosotros sabemos que el corazón bondadoso de ustedes, Barranca Bermeca, también nos van a hacer un aporte donativo para la labor de doña Amparo. Si usted desea vincularse a la campaña con mano de obra, materiales de construcción u otros elementos que permitan el objetivo de mejorar las condiciones de vida de esta mujer, puede hacerlo a través de los celulares 300-435-70 o al 321-470-8191. Esperamos en unas semanas entregarles buenas noticias y cumplir el sueño a la señora Amparo de tener su casa propia. Amparo ha conmovido a los habitantes de este sector de la Comuna 4 y los líderes hacen un llamado a la comunidad en general para que se solidaricen con esta noble causa. Tú que eres de buen corazón, ayúdame. Muchísimas gracias.